Hoy en la mesa tenemos toda la familia Canon RF Y menos mal que la mesa que tenemos aquí en nuestra academia es grande porque realmente esto ha crecido de manera exponencial Vengo en el vídeo de hoy a presentaros los dos nuevos objetivos que Canon anuncia en el día de hoy Se trata del 50mm 1.8, todo un clásico, algo que no podía faltar dentro del sistema Canon EOS RF Y también el 70-200 F4, pues un tanto de lo mismo, diría que otro clásico, top ventas siempre que nos refiramos O nos comparemos con lo que son sus hermanos de gama, con la gama EF quiero decir Y que de alguna manera hace que, perdón, dijimos al principio de este año 2020 Que la apuesta de Canon iba a ser potente, fuerte por el sistema RF Creo que el movimiento se demuestra andando y a la prueba me remito, es decir, dos objetivos más Teníamos 15 encima de la mesa, realmente, bueno, aquellos que son muy quisquillosos Solo falta uno de los 85mm, tenemos el 85mm 1.2 y el 85mm también 1.2, versión DS Pero falta el 1.8, pero en cualquier caso salvo esa excepción que no lo teníamos en la tienda No lo hemos podido traer, todo lo demás sí que está representado aquí Y bueno, por empezar a hablar de las dos novedades de las que va el vídeo hoy Aunque bueno, quise traer todo y poner encima toda la mesa Porque realmente impone, de hecho hoy es el típico vídeo que me va a costar más La puesta en escena casi que el tiempo que me ha costado La puesta en escena casi que el tiempo que va a dedicar al vídeo Pero en cualquier caso, un 50mm, como os decía, bueno, puesto aquí una R5 Por lo que nos permite, sobre todo, es tener esa movilidad que muchas veces queremos Que sea un conjunto muy ligero, muy discreto Que nos permita hacer cualquier tipo de fotografía, pues de eso, de una forma discreta Fácil y con buena calidad Aunque sea un objetivo relativamente barato Un poquito más de 240, 245€, si no mal recuerdo Precio oficial de salida de este 50mm 1.8 RFSTM Y que de alguna manera, bueno, pues está en torno a esa óptica versátil, decíamos, ligera Y que yo creo que casi es un imprescindible Si es a un nivel aficionado entrada, pues por supuesto Pero también muchos profesionales incluso utilizan una óptica de esta Por lo que os digo, porque muchas veces interesa tener un objetivo Porque sea luminoso, que me permita fotografiar, por tanto, con poca luz Pero que a la vez sea, pues muy ligero en mi comparación Disculpad Como veréis, todavía sigo un poquito renqueando de mis problemas respiratorios Pero en cualquier caso, poco a poco vamos mejorando Y decía que, bueno, pues que de alguna manera es necesario tener esta luminosidad Y también, por qué no decirlo Un punto de vista como son, pues como lo que ven el ojo humano Es decir, aquí no hay ninguna distorsión Una perspectiva que es más o menos se puede decir exactamente la misma que ve el ojo humano Y que muchas veces, pues es necesaria para mucha fotografía Con un buen efecto buque, no deja ese 1.8 Con palas redondeadas Y hace que, bueno, pues cuando trabajamos a estas máximas aperturas de F1.8 Podamos conseguir resultados realmente fantásticos Insisto, en un precio, pues económico, barato, versátil Por supuesto, no se puede olvidar Aun siendo uno de los más económicos Creo que es el más económico de la gama RF Todos estos RF, ya sabéis que son para los objetivos O para las máquinas de montura R Full frame de Canon, por decirlo de alguna manera Y como pasa con todos sus hermanos de familia Con estos 15 más 2 ya, 17 objetivos Puestos en el mercado Pues tienen el control ring Pues para sabéis que podéis programarlo desde vuestra propia cámara Pues para tener a través de los diferentes diales de velocidad, diafragma Pues controlar la exposición O el ISO, aquello que queráis En vuestro caso, pues cada uno de vosotros Con lo cual, dicho esto Pues creo que es un objetivo Que está francamente bien Que lo haya incorporado a Canon Pienso que es todo un acierto Distancia mínima de enfoque Solo 30 centímetros Con lo cual nos permite hacer fotografía de acercamiento Sin ningún tipo de problema Y que de alguna manera mejora un poquito A todo lo que conocíamos ya del 50 milímetros tradicional Su hermano de gama, de la gama F La magnificación pues también es de 0,25 En el sentido de mejorar algo Y lo que os puedo decir Pues no deja de ser el nuevo estándar El objetivo nuevo estándar Pues fijo que casi en todas las bolsas o mochilas De cualquier fotógrafo Insisto, de todo índole Aficionado por supuesto Pero también muchos profesionales Por lo que os digo Pueda querer tener un objetivo Pues de estas características Bueno, bonito y barato Muy pequeñito Diámetro de filtro Una tapita de 43 milímetros Con lo cual Es un diámetro de filtro Pequeñito Y que bueno Pues va acorde un poco A esa ligereza Tened en cuenta Que es mucho más ligero tener esto Que si ponemos el típico 50 milímetros Que pudiéramos tener Heredado Y bueno Ponerlo con el típico adaptador Aquí tengo Tres de los cuatro adaptadores Que existen dentro del sistema También de Canon EF A Canon IRF Pero en cualquier caso Insisto Que el utilizar las ópticas nativas Siempre va a ser mucho más interesante A la hora de conseguir mejores resultados De hecho Si nos fijamos en la calidad Que puede tener este 50 milímetros Comparado Insisto Con el adaptador Que podamos poner Del 50 milímetros Versión EF Vamos a encontrar mejor nitidez Más contraste O un bonito Una colorometría mejor Es decir Que cualquier óptica nativa Del sistema RF Esto es muy importante Que lo Ya que son muchos Los usuarios Que habéis comprado R5 y R6 En los últimos tiempos Cosa que os lo agradezco Porque en fotografía arte Estamos todavía ahí Padeciendo las listas de espera Pero en cualquier caso Os puedo decir Que las ópticas nativas Ya me lo habéis He dicho muchas veces Vas a conseguir Mucho mejor resultado Esto de los adaptadores Está muy bien Es una solución intermedia Pero poco a poco Como ha ocurrido además Históricamente Pues en la propia marca Incluso en otras marcas Ya tenemos la experiencia Que estas ópticas nativas Insisto Siempre mejoran A lo que se pueda llegar a aprovechar Y poco a poco Estoy convencido Pues terminaréis vendiendo Pues esas ópticas EF Y iréis poco a poco Convirtiéndose en RF Ya sabéis que tenemos Un ambicioso programa De préstamo de objetivos Muchos de estos objetivos Se pueden utilizar Y contactar con nosotros Para que así lo podáis aprovechar Y bueno Pues vosotros mismos Os podéis convencer De todo esto que estamos diciendo Y por supuesto 70-200 F4 El que muchos de vosotros Y yo mismo Hemos conocido como Versión copito de nieve ¿Verdad? Aquí en España Lo hemos utilizado mucho Esta expresión Y bueno Pues deja de ser todavía Un objetivo muy ligero De hecho cuando lo cogía Pues lo comparábamos Con el 24-105 Y fijaros Estamos prácticamente hablando De las mismas dimensiones De las mismas Peso incluso Y que de alguna manera Le van a hacer Actuales que tienen Estas máquinas Pues de luego También son alternativas Muy válidas Y que en cualquier caso Pues conseguir unos resultados Magníficos Y fijaros Puesto en máquina En una R6 Este 70-200 F4 Es el F4 Versión IS Por lo cual estamos hablando Una óptica De la serie L De la más profesional De la más exquisita Del fabricante Pero que también Incorpora estalizador Este estalizador Bueno Se me olvidaba Y por acabar con el 50 También Hay que tener en cuenta Que como todos los cuerpos De R5 y R6 Esto de última generación Ya tenemos El estalizador incorporado Conseguimos hasta Siete pasos De estalización En el caso Del 50 milímetros Por ejemplo Puesto con la EOS R5 Que teníamos por aquí Si me había olvidado Ese pequeño detalle Y al hablar Del estalizador Del 70-200 Que en este caso Sí que tiene un estalizador El propio objetivo De 5 pasos Pero que cuando lo combinamos Pues con una R6 O con una R5 Pues conseguiríamos Hasta 7,5 pasos De estalización Esto realmente Está francamente bien Pues para hacer fotografías Con él a pulso Entre que es muy pequeñito Que es un objetivo Que voy a poder fotografiar A pulso Perfectamente con él Y que encima Tenemos la posibilidad De tener una estalización De hasta 7,5 pasos Pues imaginaros Es una delicia El hecho de poder Fotografiar con esto No lo tengo puesto Con el parasol Pero bueno Viene el parasol incorporado E incluido Como se les ha habituado En toda la serie L Pero incluso con parasol Fijaros que queda Como muy cuqui Y muy pequeñito Mi mono Yo creo que Una de las mejores Características Que van a definir A este objetivo Insisto Va a ser la ligereza Ya nos pasaba un poco Con el 70-200 2,8 Y bueno Para que lo veáis Un poco La comparativa Que junto con el 15-35 Que tenemos por allí Más el 24-70-2,8 Esa triada mágica De la cual ya os hablé También en su día Pero bueno Aquí podéis ver un poco La diferencia de tamaño De un 70-200 2,8 Al 70-200 Normal Y fijaros que de alguna manera Pues se nota y bastante Incluso Lo primero que llama la atención Que no lleva este collarín Puesto que al ser tan pequeñito Pues insisto Que no va a ser muy pensado Que se puede poner en el trípode Pero quizá no sea necesario El collarín Porque De alguna manera Vais a poder utilizarlo A pulso La mayor parte de las veces Aquí viene toda la botonuría clásica Pues para Activar ese estalizador Del propio objetivo En sus diferentes modos Enfoque manual automático Por supuesto Por supuesto El ring Como decíamos Que teníamos En el 50 milímetros Pues aquí también Tenemos este aro Este aro ring Programable Con vuestra cámara Sea R5 R6 O cualquiera de la familia R Y en cualquier caso Ligereza Lo que decía Este conjunto Una R6 Pues es en torno Al 30% menos de peso Si comparáramos O pusiéramos El 70-200 También en versión F4 También estabilizado Del sistema F En una 6D más 2 En ese caso Pues no vamos allá De un peso más De un kilo y medio Aquí bajamos a 1,300 Entonces estamos hablando En persona aproximadamente Pero en cualquier caso Estamos hablando De un 30% más de ligereza Y esto es lo que hace Que realmente Estos objetivos Pues sean súper apreciados El precio de este No deja de ser una óptica De la serie L Sale a un precio oficial De algo más de 1,900 euros Y bueno Pues de alguna manera Es un objetivo Que tenéis que tener en cuenta Bueno Calidad profesional Rendimiento profesional Pasa un poco Lo mismo que os explicaba Con el 51.8 Estamos hablando De una óptica Que mejora Si la comparamos Sobre todo Con su hermano de F Pues de si nos fijamos De centro a esquina Vamos a encontrar Mejor definición Con este objetivo Que si utilizamos ese F Con uno de los adaptadores Y que bueno Pues un poco La misma teoría Es decir Estas ópticas nativas RF Lo vuelvo a decir Porque creo que el mensaje Es importante Van a mejorar mucho La calidad De lo que son vuestras cámaras R5 y R6 Pues ya os hablé en su día Y ya después de unos meses Vendiéndolas en el mercado Pues os podéis ya Hacer una idea De la calidad Que estamos hablando De este producto Pero que si encima Le añadimos ópticas nativas Pues insisto Parece que vais a conseguir Pues bastante más Calidad de imagen Y esto creedme Que es un poco Lo que os puedo transmitir En este vídeo Lo que os quería transmitir ¿No? Canon este de 2020 Sabíamos todo Que iba a ser un año Muy de canon ¿No? Porque realmente Bueno Pues no deja de ser Uno de los principales líderes Del mercado Y que desde luego Pues con todo este sistema RF Pues era crecer Crecer y crecer Y no se ha quedado en palabras Y no se han quedado en hecho Porque realmente La aparición De todo este tipo De objetivos Pues a la prueba Remito Es decir Esto es un suma y sigue No se van a parar aquí Pero ya Lo que tenemos encima De la mesa Insisto Que la mesa grande Pues ya es mucho Bueno Y realmente Creo que estamos hablando Una de las mejores Calidades que podemos Llegar a tener Totalmente Construido a prueba De salpicaduras de agua Es un objetivo Que está totalmente sellado Y que no va a permitir Pues utilizarlo Pues en diferentes Circunstancias Aunque sean estas adversas En cuanto a climatología Salpicaduras de agua Polvo Todo este tipo de cosas No tenéis que tener Ningún tipo de temor Porque nos vamos a encontrar Siempre Con la posibilidad De que aguante Perfectamente Pues de cara A la lluvia Insisto A las condiciones adversas Y como bueno Las buenas noticias No pueden venir sola Hoy todavía Se anunciaban dos cositas más Un nuevo estándar profesional Es este nuevo flash Es el L1 Es un flash Que viene un poco A mejorar A lo que era el flash Más potente de gama Llama la atención Que está alimentado Por una nueva batería Que es la LPEL Es una batería de litium Y para tener un mayor rendimiento Pues un poco Un flash Que nos va a permitir Pues puesto En cualquiera de estas máquinas Tener un rendimiento Pues mucho mejor Ya tanto sea en la recarga Puede recargar La potencia del flash De 0,1 a 0,9 segundos Es decir Es un flash Que va a recargar Realmente rápido En cuanto a la cadencia Y bueno Pues esto para los fotógrafos Que en un momento dado Pues puedan querer O necesitar Hacer fotografías Bueno no sé Reportaje social Si me ocurre Etcétera O incluso prensa Pues estamos hablando De un flash Que va a tener una respuesta Francamente buena Muy facilito de utilizar Aunque parezca muy complejo Por aquí Con esta pantalla LCD Pero realmente Os puedo decir Que nos permite Hacer muchas fotografías Con flash Con luz de modelado Tiene un montón De características Quizá hagamos un vídeo Específico de él Porque realmente Creo que se lo puede merecer Pero ya que lo teníamos También encima de la mesa En esta mesa En esta gran mesa De novedades Pues no quería Dejar de enseñaroslo Y poder De alguna manera Hacer esta pequeña Reflexión De un nuevo flash Que luego es un nuevo estándar El precio Si era algo más De 1200 euros Si no mal recuerdo Flash con características Profesionales Y con precio También profesional O es un flash caro Pero en cualquier caso Si que puede De alguna manera Hacer un upgrade A lo que teníamos Del 600 de Canon Y que de alguna manera Creo que también era necesario Y aparte Creo que Canon Con excedor De su competencia En cuanto al mundo De iluminación y flashes Pues yo creo que ha hecho Bien Sacando No dejándose comer El terreno de sentido Y poniendo un flash En el mercado De estas características Y que tenga La alimentación por batería Y que tenga luz de modelado Creo que va muy bien orientado Pues para lo que realmente El usuario Que utiliza luz de flash En su fotografía Puede utilizar Y luego este invento Que realmente Esto es una cosa curiosa Una cosa que yo ya conocía Porque todavía hemos tenido La oportunidad De que nos lo presentaran En su día Al menos en versión prototipo Y bueno Pues no deja de ser El power shot zoom Así es como lo han llamado Lo de power shot No suena a todo Porque es como Canon Ya veis apellidan A sus cámaras compactas Y la verdad es que es una mezcla Entre un prismático O no sé La fusión Entre un prismático Entre un telefoto Entre un objetivo tipo Yo que sé 100-400 100-500 Pero en este tamaño Es un objetivo O sea Es una cámara Que nos va a permitir Hacer capturas De foto y de vídeo La resolución Es una reducción De 12 millones de píxeles Es un sensor De 1 partido Coma 3 pulgadas Es decir 1 partido de 3 pulgadas Quiero decir Y de alguna manera Es un sensor Pequeñito Pero claro Fijaros el tamaño También del producto Pensado Pues para conseguir Hacer cierto tipo De fotos En las cuales Bueno pues Queremos tener Un 100-400 En un tamaño Muy pequeñito Y que digitalmente Lo podemos llevar Hasta 800 milímetros Con lo cual Estamos hablando Creo que también Haremos una review Específica de ella Porque creo que También se lo merece Pero ya que lo teníamos Encima la mesa Pues queríamos un poco Comentarlo Así que lo importante 50 milímetros 1.8 STM 70-200 copitos de nieve Ya son 17 7 los objetivos Y nada Fotografiante Tenemos todos A vuestra disposición Si os ha gustado el vídeo Like que siempre os pido Redes sociales Que aparecen aquí abajo Y si no estáis suscritos Al canal de YouTube Pues ya sabéis Hacedlo desde ya En la campanita que aparece Con las notificaciones incluidas Y ahí estarán vuestros vídeos El día que salga Alguna novedad fotográfica O algo que nos inquiete FotografiNautas Nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!